En esta oportunidad vamos a ver pasajes como llegaron el día de hoy los integrantes de la provincia de Ayopaya al sector de Perkeparotani. El día de hoy también los mineros, los mineros, pues, llegaron a este sector, mencionaron que no van a permitir que desbloqueen este sector de Perkeparotani. Desde Perkeparotani en esta jornada estamos con más información desde el bloqueo nacional de caminos. La provincia de Ayopaya hace su ingreso, se suma al bloqueo nacional de caminos en el sector de Perkeparotani. De esta manera las distintas provincias del departamento de Cochabamba se van sumando a esta manifestación. Desde la provincia de Ayopaya las organizaciones sociales están presentes en la pasada jornada. Más provincias se han ido uniendo y ahora se unen otras provincias del departamento de Cochabamba. La provincia de Ayopaya están presentes en el bloqueo nacional de caminos en el sector de Perkeparotani. También vamos a recibir en este sector a los guardatojos que también se van uniendo día tras día. Los cooperativistas mineros de Cochabamba, de esta manera se van sumándose al bloqueo nacional de caminos. Contundente la participación de las distintas organizaciones sociales. Ahí estamos nosotros con los cooperativistas mineras de Cochabamba y petroleros leales siempre, traidores nunca. Se van sumando día tras día más organizaciones sociales al bloqueo nacional de caminos en el sector de Puente Pirke, Perkeparotani. Ahí están las cooperativas mineras de Cochabamba y petroleros se van uniendo a esta manifestación bloqueo nacional de caminos en el sector de Puente Pirke, Perkeparotani. ¡Que viva los petroleros de Cochabamba! ¡Que viva los petroleros de Cochabamba! ¡Abajo los traidores! Ahí están los guardatojos presentes en este sector en el punto de bloqueo de Pirkeparotani. ¡Vamos recibiendo también a otra de las organizaciones en esta tarde! Otras organizaciones también se van sumando a la manifestación, un bloqueo nacional de caminos. Ahí estamos nosotros haciendo esta cobertura. La provincia Arque, provincia Arque. Los petroleros también se suman. Ahí está la provincia Arque. del departamento de Cochabamba que se unen en esta jornada al bloqueo nacional de caminos en Pirkeparotani. Bloqueo nacional de caminos Los manifestantes en esta parte dan la bienvenida a la provincia de la provincia de la provincia de Capinota. ...del punto de bloqueo histórico para los movimientos sociales. Vamos a seguir con esa voz firme revolucionaria. También saludamos a las organizaciones de la provincia de Quillacoyo, que viva Quillacoyo. Ahí también el CIP-CIP está presente junto a nosotros. Desde Capinota también se unen a esta manifestación, bloqueo nacional de Caminos. Revolucionario desde el sector de Pirque, para que nos escuchen a través de los medios de comunicación, las radiovisoras antiimperialistas, anticolonialistas, que sirven ahora y siempre al pueblo. Radio Causacho Uncoca, Radio Soberanía, la radioemisora que refleja los hechos desde el punto de bloqueo a las 24 horas. Para todos ellos decimos que viva la provincia de Quillacoyo, que viva la provincia de Quillacoyo, que viva la provincia de Quillacoyo, que viva la provincia de Tapacarí, que viva las cooperativas mineras de Cochabamba, que viva los petroleros de Cochabamba, que viva los gremiales de Quillacoyo, que viva la federación especial de trabajadores campesinos del trópico de Cochabamba, que viva, que viva la federación de comunidades carrasco tropicales, que viva la federación de comunidades carrasco tropicales, que viva, hermanas, hermanos, compañeras y compañeros, con esa fuerza, que viva el bloqueo nacional de Caminos, Ahora sí gritamos, ¡el pueblo unido! ¡Jamás será vencido! ¡Jamás será vencido! ¡Jamás será vencido! En Pirque Parotani, en este sector, el bloqueo nacional es contundente, hay masiva participación de las distintas organizaciones sociales, nuevamente nos concentramos acá, en el tercer día de las movilizaciones a nivel nacional. Pero después de más de 24 horas de espera, a las 2 de la mañana con 30 minutos, nosotros logramos el objetivo. Por eso es que ahora estamos en la plataforma. La policía boliviana ha tenido que dar pasos atrás, porque el pueblo unido jamás será vencido. Dicho esto, compañeras y compañeros, desde el lugar histórico nos vamos a dirigir a todo el pueblo boliviano. Vamos a dirigirnos por los medios de comunicación que tenemos, porque los tradicionales vienen cuando nos conviene o conviene cuando viene el gobierno. En este momento, a nivel nacional, continúan sumándose poco a poco los movimientos sociales, pero desde Pirque Parotani vamos a dar la voz en esta tarde. Dicho esto, compañeras y compañeros, vamos a ceder las palabras a los representantes, a nuestros dirigentes, al pueblo que está concentrado, que está en el punto de bloqueo, que está pidiendo al gobierno que atienda, que escuche sus demandas. Para ello, hermanos y compañeros, vamos a recibir... ...desde Pirque Parotani, donde se desarrolla el mitin, recibiendo a las distintas organizaciones sociales. Tenemos ahora las palabras del sector de los cooperativistas mineros de Cochabamba. ¡Vamos a recibir con ese fuerte aplauso! El representante de los cooperativistas mineros de Cochabamba dirige para poder dar las palabras en el sector de Pirque Parotani. Primeramente, les iba un saludo cordial a nombre de todas las cooperativas mineras de Cochabamba, quien les habla, el secretario general de la FEDECOMIN, Cochabamba. Bueno, compañeras y compañeras, mineros, organizaciones sociales, petroleros y otras organizaciones sociales, estamos de pie las cooperativas mineras del departamento de Cochabamba, desde el primer día de bloqueo que nos hemos tomado, que nos hemos estado, compañeros y compañeras. Fírmese siempre nosotros, como los cooperativistas mineras, estamos resguardando a nuestras organizaciones sociales. Por eso, compañeros y compañeras, ¿por qué estamos aquí, compañeros? Claramente, al gobierno traidor, nosotros nos hemos hecho conocer nuestras reivindicaciones, nuestros pliegos petitorios, y al gobierno traidor que nos resuelve, compañeros y compañeras. Saben muy bien ustedes, las bases, las cooperativas mineras, organizaciones sociales, petroleros y otras organizaciones. Y eso no vamos a permitir, por ese motivo, estamos aquí. El Pirke Parotane siempre ha hecho respetar, desde hace tiempo, compañeros y compañeras, que nuestros abuelos, que nuestros padres, que han dado cara. El Pirke Parotane siempre se espeta, carajo. Compañeros y compañeras, tenemos que seguir adelante hasta las últimas consecuencias. Si el gobierno traidor, que nos resuelve, que no aprueba nuestro Congreso Laucaiñe, el Tribunal Supremo Electoral, nosotros, de este punto estratégico, no retrocedemos, ni un milímetro atrás, como las cooperativistas mineras del Departamento de Cochabamba. Por eso, compañeros y compañeras, les pido a las organizaciones sociales, tanto a los petroleros, cooperativistas y otras organizaciones, tenemos que ser unidos y firmes, hasta lograr, hasta que llegar la victoria, compañeros y compañeras. Con esas palabras, compañeros, ayúdenme a decir, compañeras y compañeros, ¡Que viva las cooperativas mineras de Cochabamba! ¡Que viva! ¡Que viva las organizaciones sociales! ¡Que viva!